El primer minuto ya de partido, se envió hacia la banda izquierda buscando la primera carrera de Carrasco Ahí está Yannick Carrasco que quiere ponerla en la frontal del área, viene a recibir el cuero a Gameiro Gameiro buscando línea de fondo, balón para Felipe Luis, achucha el Atleti que cuelga la pelota en el área Gol, 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 gol Gol, gol, gol de Antoine Griezmann que marca el primero del Atlético de Madrid que lo ha hecho muy, muy, muy fácil para poner una pelota en el área y para que el futbolista anote el primero del partido en el dos y medio. Al final fue Koke, vamos a ver de nuevo la jugada, el tiro de Koke, claro es que no toca Griezmann o al menos eso es lo que parece, lo veremos en la repetición, bueno, de momento se lo damos a Koke. Para mí lo toca Griezmann. Sí, yo creo que era gol de Antoine Griezmann, por eso lo cantamos así, bueno veremos. Muy lenta, Bóveda, se para Bóveda, por delante se le ofrecía a Williams, rasea la izquierda para Muniain, ahí está uno de los ratoncitos de la liga, Muniain la quiere meter por dentro, no, qué buena Diagonia. Va a colgar de Marcos, cuelga de Marcos, el balón dentro del área, ha salido Moyá, una jugada muy bien elaborada por parte del cuadro Bilbaíno, Williams se enfada a Xavier porque creo que reclamaba córner. Tanto Williams como todo el fondo sur de Samaves, vean la repetición en el centro de Marcos, el remate, parece ser en última instancia el atacante Bilbaíno quien golpea la pelota, pero se fue rápidamente chillándole a la colegiado Iglesias Villanueva solicitando. Manlaza la contra el equipo del Cholo, buen envío a la izquierda para Carrasco, ha cogido la moto Carrasco, ahí va Carrasco, sigue Carrasco, era muy difícil pegarle con la izquierda, quedándose con poco ángulo para meter ese balón al segundo palo y efectivamente se acabó marchando fuera. Probablemente tenía que haber girado un poco porque yo creo que venía algún jugador del Atlético de Madrid, no sé si Coque. Recibe la pelota de Marcos, Williams la está pidiendo desesperadamente, recibe de espalda, esta sí que es buena para Williams, la pone en el área, el intento de remate, Gol, 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 gol. Gol del Ecue, gol del Ecue que pone la pelota en la escuadra prácticamente de la portería de Moyá para marcar el empate a uno en la recta final de la primera mitad, excelente jugada del Atleti Club de Marcos para Williams el único resquicio el único agujero que ha encontrado el Atleti Club en esta primera mitad Santi lo ha aprovechado Leque para poner el 1 a 1 golazo tremendo de Leque y es una gran noticia para él porque fue muy criticado en el partido con el Leganés, te acuerdas del famoso Luis José la pide por delante apertura hacia la banda derecha para poder colgar el Atleti Club gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, gol gol del Atleti Club que marca el segundo de Marcos acompañado a la jugada de Marcos acompañado a la jugada y se metió en el área para hacer de 9 y para rematar a portería, batir a Moyá y poner el 2 a 1 para el equipo de Resto Valverde excelente la acción por la banda el centro y vean posición clara de 9 de Oscar de Marcos el que la pone con pierna derecha es Raúl García y excelente la ejecución del lateral en posición de delantero centro para ajustar el cuero al palo izquierdo de la portería de Moyá viene a robar y tu raspe sale bien de la presión el Atlético de Madrid en balón para Antoine Griezmann dobla versálico le va a pegar Griezmann el tiro gol golazo golazo de Antoine Griezmann golazo de Antoine Griezmann para poner el 2 a 2 en el marcador que locura de disparo de Antoine Griezmann para igualar este bonito partido de fútbol camino del 80 robó Fernando Torres se la dijo a Antoine Griezmann que hizo esto una auténtica maravilla para igualar el partido en San Mamés Atlético de Madrid o Athletic Club de Bilbao mejor dicho 2 Atlético de Madrid a Antoine Griezmann 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 Gracias por ver el video.